Sin poder subir a las embarcaciones por el proceso de reparación de los botes y de la Academia de Canotaje de Cienfuegos, atletas y entrenadores mantienen su preparación física general con el propósito de preservar los resultados que distinguen a la provincia entre las punteras del país. En 2022 la categoría escolar después de más de cinco años en la tercera posición escaló al segundo puesto y la juvenil mantuvo la tercera posición. Sobre las pretensiones de los piragüistas de la Perla del Sur para el 2023 y aspectos que afectan la preparación, atletas y la comisionada del deporte dieron sus consideraciones. Hicimos primer lugar en el CEDO masculino hacia el 1000 metros y me estoy preparando para este año coger un oro nuevo y dárselo hacia el fuego. Yo hice plata en el CEDO en el 1000 metros y este año pretendo mejorar el color de esa presea porque me estoy esforzando mucho para conseguir eso. El canotaje de Cienfuegos ahora mismo no se encuentra en unas buenas condiciones ya que tenemos la academia cerrada esperando la reparación de la misma. Entonces ya los atletas están en el hotel deportivo, aquí lo único que se está haciendo es el tema del físico en tierra. Tenemos algunas embarcaciones casi todas en reparación y casi ningún atleta está saliendo al agua, solamente las primeras figuras. Pero eso pone en riesgo el resultado de tantos años que hemos mantenido bajo tantas dificultades y pienso que para mantener el resultado que alcanzamos en los Juegos Escolares y en los Juegos Juveniles nos va a costar mucho trabajo. Los piragüistas y enfogueros acostumbrados a sortear momentos difíciles en su preparación por las condiciones de la academia están contentos porque se den los primeros pasos de su remodelación, lo cual mejorará las condiciones de vida de los atletas en aras de que la provincia continúe distinguiendo a nivel nacional en este deporte. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.